Este día en las noticias, en la Plaza de la Danza, se lleva a cabo la expoferia de proyectos exitosos de los programas Fomento a la Economía. En Ejutla de Crespo, este 27 de marzo, se llevará a cabo la Feria de la Salchicha Ejuteca 2016, agotado los boletos en algunos puntos de venta para el partido inaugural de Alebrijes. Culminaron con gran éxito los Martes de Brujas, en el municipio de Santa Cruz, Cojocotlán. A partir del 8 de mayo, la entidad formará parte de la ruta Oaxaca-Mundo Maya-Dicelestide. Y entérate, mexicanos crearon un tope inteligente que reducirá la contaminación. Esta y más información se resume en 40 minutos.